Y continuamos. Pregunta. ¿Los seres pertenecientes a núcleos pueden encarnar en mundos como el nuestro? Explicación. Si están constituyendo núcleos significa que son seres que ya están unificados, que evolutivamente han pasado la etapa que corresponde a encarnaciones en mundos como el nuestro. Es decir, que si encarnan no lo hacen para realizar experiencias ni para lograr superaciones, sino para ayudar, para realizar tarea, tarea de guía, para evitar que la humanidad se desvíe, para que encuentre el camino verdadero, para que progrese en los miles y miles de aspectos en que la humanidad debe progresar y evolucionar. Siempre hay seres de núcleos y de conjunciones avanzadas realizando esa tarea y canalizando al mundo la vibración superior, justamente desde el punto en que está su núcleo o conjunción. Pregunta. ¿Dónde podemos ubicar a los sabios y a los grandes artistas? Explicación. Depende del progreso que en el aspecto moral ha logrado ya cada uno. Tanto la línea de la ciencia como la línea del arte pueden seguirse con cierta continuidad, aún sin que el ser haya logrado un progreso moral paralelo, porque son líneas que requieren varias vidas humanas para que el ser pueda luego expresarlas en aspectos útiles o beneficiosos para la humanidad. Seres que están trabajando en esas líneas pueden demostrar, como encarnados, una gran sensibilidad o capacidad artística, por ejemplo, o una notable mentalidad científica y, sin embargo, no haber logrado aún ciertas superaciones importantes en el aspecto moral, por ejemplo, en aspectos del amor propio. La superación del amor propio demanda muchas vidas sucesivas, porque tiene numerosas facetas. Lógicamente, aquellos seres que deben expresar la ciencia y el arte en beneficio de la humanidad, deben haber superado ya las facetas básicas, pero todavía pueden quedar aspectos del amor propio que no han sido superados y se evidencian en una determinada encarnación. Como esos seres deben obtener plenamente esa superación para poder progresar espiritualmente, sin abandonar la línea en que están trabajando, por ejemplo, la línea del arte, en una oportunidad pueden encarnar para realizar una vida que les ayude a obtener la superación de aspectos del amor propio que aún no han logrado. En esa encarnación no les será posible expresar notoriamente el arte, aunque lo sientan interiormente, por carecer, en esa encarnación, de la inteligencia o de los medios indispensables para expresarlo. También podrían hacerlo como genios artísticos incomprendidos o ignorados por el resto de la humanidad. Una vida así les proporciona la oportunidad de superar con más facilidad los aspectos no superados del amor propio, pues en una vida con expresión notoria del arte les resultaría mucho más difícil. Pregunta Por favor, y perdone la repetición, ¿un núcleo se constituye por unión reiterada de conjunciones que se van unificando? Explicación La unión de conjunciones se efectúa cuando en el tiempo llega el momento en que a conjunciones en un determinado punto evolutivo les corresponden ya trabajos de mayor amplitud, de mayor proyección, que requieren la fuerza de dos o más conjunciones. Entonces, se unen. Lo mismo ocurre por otra parte en otras dos o tres conjunciones, que también se unen. Más adelante se unen esas conjunciones así constituidas, constituyendo una conjunción mayor, con mayor capacidad de trabajo. Posteriormente, en determinado momento evolutivo comienza el proceso de unificación de los seres que las constituyen, hasta llegar a constituirse en un núcleo, en el cual las vibraciones de amor, poder y sabiduría de cada uno de los seres unificadas, constituyen la vibración de amor, poder y sabiduría del núcleo. En ese punto, el progreso obtenido en la acción amor conjunta incluye a todos y cada uno de los seres del núcleo, cada uno de los cuales recibe, de acuerdo con el propio punto, evolutivo, pues tanto en las conjunciones como en los núcleos existe escala jerárquica. Cuando se ha llegado a la unificación, el trabajo de uno y también el progreso que ese trabajo realizado significa, se transmite a todos en relación exacta con lo que cada uno ha podido dar de sí en ese trabajo. Es algo similar a lo que ocurre en las almas grupales, pero en un punto muy diferente. Pregunta ¿En el plano crístico hay también conjunciones? Explicación No, los cristos son núcleos. En el plano crístico no puede haber conjunciones, sino solamente núcleos crísticos. Pregunta ¿Podría señalarnos cuál es el orden jerárquico de los planos espirituales superiores? Explicación Los planos espirituales superiores son innúmeros, pero para facilitar nuestra comprensión, podemos ubicarlos así, en orden ascendente, planos elevados, planos sutiles, planos sublimes, planos elevadísimos, planos sutilísimos, y ya en la divinidad los planos crísticos. Mis queridos, este es el final de la lección 13, conjunciones espirituales. Y ahora, para finalizar este día, iremos a la invocación del amor. Y esta será la oración Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo Y unida nuestras mentes a la mente del Cristo Que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra Esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra presencia Y nos veremos muy prontito nuevamente para continuar con casi el final del quinto curso avanzada Muchísimas gracias por vuestra compañía y hasta siempre. Cuídense